Debido a que no existe una organización entre los productores de piña, el 80% de ellos no tienen un mercado fijo, situación que los afecte económicamente. Así lo dio a conocer el presidente del sistema Producto Piña, José Mesa Ramírez. La mayor parte del productor de piña, le soy sincero, la vende al mercado libre, no tiene un compromiso, no tenemos la cultura de la agricultura por contrato. Que dejáramos una empresa, mira te prometo que te voy a comprar a tanto, se firmaría un contrato, habría más seguridad sobre la venta, pero esa cultura no existe, están muy desorganizados en cuanto a la venta, cada quien vende como cada quien puede, la verdad. Por esa situación, muchos de los productores de piña deciden venderla de manera libre, sin embargo en ocasiones salen afectados debido a que los precios no son fijos y varían dependiendo de la producción que haya de piña. El presidente de este producto señaló que así como otros cultivos sufren por la sequía, lo mismo está pasando con esa fruta, situación por la que están tecnificando los piñales con malla sombra para evitar que el sol afecte la fruta. Sin embargo, lo que ellos pretenden son introducir los sistemas de riego. Para aprovechar más humedad, se está poniendo malla sombra para atenuar un poco el calor hacia el cultivo, se están sembrando por ejemplo abonos verdes, ya para ir regresando un poco a la tierra, a lo orgánico, está muy árida la tierra, un pH ya demasiado bajo para el cultivo. Estamos tratando de devolverle un poquito a la tierra lo que le hemos quitado con tanto químico y eso es parte de lo que estamos sufriendo con el cambio climático. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.